Sí, me voy a poner de pie porque... Te quiero felicitar, ¿de verdad? ¿Por qué? No sé, escucho que estás cerca de... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Polito! ¡Ay, Polito! Pero perdón, esa pierna, ¿qué tenía que ver en esta parte? ¡Ay, es que justo me di un tirón! Ya, pero este tipo, ¿qué tipo de abrazo podríamos decir que os parece? Mira, mira, Polito, yo aquí traigo una sección porque quiero que todos participemos. Así que yo traigo unos numeritos y los voy a colocar. Ustedes van a ser mi pareja número uno, vamos a formar parejas. Ya. Colóquense el numerito. ¿Dónde me lo pongo? ¿Dónde se te vea? ¿Dónde esté la camisa? ¿Dónde no tengas mojado? En la parte que esté seca la camisa. Fran y Pedro, ustedes dos son otra pareja, perdonen. Uy, pero usted está empapado. Y nosotros, Polito, somos la pareja número tres. ¡Chau! 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 Y les voy a contar, a mí me encanta ver el significado de las cosas, así que hoy día investiga acerca del significado de los abrazos de un hombre. ¡Chau! Así que vamos, los significados de los abrazos de un hombre. ¿Qué significa? Vamos a empezar a mirar, vamos con el primero. El abrazo con Yapa. ¿Quién parte de nosotros? No, va a partir la pareja número uno, que es Katy y Gonzalo. ¿Lo dejan abrazar? ¿Lo dejan abrazar? Con Yapa. ¿Cómo con Yapa? Con Yapa. ¿Cómo harían un abrazo con Yapa? ¿Pero cómo lo haría Gonzalo con Yapa? Sí, pues yo estoy acá. Abrio le diría, yo le diría, nada, la tomaría así y le diría, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Pero Gonzalo, con ánimo. ¿Tú puedes? Eso lo haría yo. Con mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo le das? Abrazo, abrazo así, con Yapa. Con Yapa. El abrazo con Yapa. Explícame tú. ¿Cuándo? ¿Pollito? Yo soy voluntario. Es cuando abrazo, pero tú tienes que darle el abrazo. ¿No se va a ir a explicar a Gonzalo? Pero es que es el abrazo. ¡No! ¡Al pollo! Este es el significado de los hombres cuando abrazan a las mujeres. El abrazo con Yapa de un hombre. ¿Ya? ¿Cómo lo harías tú, Pollito? ¿Con Yapa? Sí, con Yapa. No, es que no me sientes. ¿No? Muy rehabilitado. Más allá del diablo por qué. Muy rehabilitado. Este está para superar. Esto fue en el aire marino hace unos años atrás. Esto no se puede repetir. ¿Cómo era la pregunta? El abrazo con Yapa es con... ¿Ese con Yapa es? Con manos. ¿Eso fue mucho? ¿Eso fue mucho? Mucha Yapa. ¿La Yapa hasta dónde era? ¿De nuevo? ¿Otra vez? ¿Pero hasta dónde era la Yapa? ¿La Yapa es como así, tocar pelito? Pelito. Tengo una duda. Abrazo un poco más hacia abajo. ¿Ese abrazo es entre parejas? ¿O puede ser un jefe con su secretaria? ¿Este es el significado de los abrazos de los hombres hacia las mujeres? Si el hombre... Espera, espera, espera. La pregunta me hago yo. Ella me dijo abrazo. Esto no califica como abrazo. Si ella me toma ahí, yo la tomo acá abajo. Ahí, esto no es abrazo. El abrazo es con apretón. Es como así. Es como pasar el árbol. Eso es... Pero este abrazo, para descubrir el significado de este abrazo, cuando uno se encuentra con una persona, no la abrazas al tiro así, por pollo. Nunca. ¿Cómo se hace? El abrazo con Yapa es un abrazo que tú lo das. Rápido, pero con señales. Oye. 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 Es como... Hola, ¿cómo estás? Qué rico verte. Eso es con Yapa. Hola, ¿cómo estás? Qué rico ver... Me encantó. Ya, entendí. Ese el abrazo con Yapa. La Yapa puede ser para los dos lados. Perfecto. En el fondo, te quiero, pero también te quiero hacer otras cosas. Perdón. Uno puede coquetear con el abrazo con Yapa, ¿no? Sí, pues por supuesto. El fin de semana coqueteé con el abrazo con Yapa. Ahí está el otro. Sí. El lateral. Número dos, por favor. Adelante. Mis ejemplos. Ustedes sí que lo van a poder hacer muy bien. ¿Cómo se harían un abrazo lateral? ¿O cuneteado? Acá. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas tú que un lateral? ¿Cómo te imaginas que es un abrazo lateral? ¿Para qué cámara? ¡Ah! ¡Ah! Un abrazo lateral. Lateral es como... Pero... Un abrazo... ¿Ya, pero ese? Es un abrazo, sí. Pero con un poquito más de picardía. ¿Necesitas ayuda, por ejemplo? De picardía. No, 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 no. Me le tienen que poner un poquito más de... ¿Cómo sería con un abrazo de lado? Si yo te lo hiciera a ti... Hola. No, es que escúchame. Es con espolonazo. Es con espolonazo. Es con espolonazo. Es con espolonazo. Sí. No, pero también me voy a imitarla. Yo no sé hacerlo. No sé hacerlo. Yo estoy muy tranquilita acá. El abrazo lateral con... Es con espolonazo. Esto es como... Me estás trujando. Ahí, ahí. Ahí. ¡No! ¿No me gustó? El abrazo lateral. Es el lateral. Es como... Lateral con apoyo. Con apoyo... Es como... Es como... ¡Oye! Sí. Abrazame. El hombre es ese tipo de abrazos que le mostran... No. El abrazo... El abrazo por atrás es así. Es así. Como tú tomas así. Aboyas así los bracitos. Escucha. La Katy es como una hermana. La conozco hace muchos años. Así. Pero marca territorio. No. Está marcado. Está marcado. Está marcado. Está marcado. Pero ese es su gran territorio. Bueno. No me queda otra que salvar a mi compañero. Por favor. Por favor. Bueno. Katy. Por favor. Enseñenlo bien la pareja 3. Que lo hace muy bien. Sí. Por la pareja 3. Escucha. La pareja 3. Son malas. Mira yo. No. Abraza. No. Pero espera. Pero espera. ¿A qué punto es? Hasta pérdida de la respiración. Porque uno puede abrazar así. ¿De quién? Márcalo. ¿Cómo es? Márcalo. Tienes que marcarse. No. Fuera de broma. Esto es una gracia cuando está viendo un concierto. Un recital. O te está sacando una foto y de repente viene tu pololo. Y te la protege. Marcas territorio. Pero el otro es el que es como más de puesta de sol y más de pololo. Que es como así. No. Y ella te toma así. Te toma las manos. Ay, el rey del mundo. Mira, mira. Mira, mira. Mira así, adiós. Mira, mira. Mira, mira. Mira ese barco en el sol. Sí, el que está hundido atrás también. ¿No notas cómo se hunde? No. No. Puede ser un naufragio. Fíjate. Cuidado. El sol al fondo. Exacto. El sol. Ah, qué bueno. Qué linda esta sección. No salva de nada. Estoy salvando. Tengo otro más. El abrazo del fresco. No. 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 No sé por qué. Yo creo que lo fresco. Lo que he visto es que... No, un cameo, huevo. No, un cameo. Que al menos no me gusta es cuando así como que agarran de más. No, ya. Y anda así como... ¿Cómo está ahí? Estoy actuando. Estoy tratando de actuar. Estoy así como... ¿Puedo saber que está ahí? ¿Ah? Pero no me metan el dedo en él. Qué joder, tío. Me sacó un paso, huevo. Me metió el dedo en el oler. Es como va por abajero, ¿no? Y la abrazo del fresco. La ponga en serio. Ya, eso. Me va a salvar. El abrazo del fresco. El abrazo del fresco. Así como... Está ahí así como... ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? No. Qué bueno es. Y el abrazo tierno, ¿cómo sería? ¿Perdón? El abrazo tierno. El tierno. El tierno no había. Le estamos abrigando a otros. ¿Cómo sería bien? Yo le voy a decir cómo sería el abrazo del fresco, Pedrito. No, pero... Y un abrazo con pasión, Pedrito. Pero para que aprendáis con Pedrito. Pero yo contigo. Sí. ¿Quién es el fresco, yo? No, yo soy la fresca. No, no, tú no. No, te lo ocurre. Vamos a pensar que yo tengo como 20 centímetros menos, Pedrito. Yo no tengo problema con eso. Ya. Es como... Ay, Pedrito. Tengo tanta pena. No. Y al revés. Tengo pena, abrázame, abrázame. Tengo pena, Pedrito. Es el abrazo del fresco, que se hace sentir como un poco más débil para que la mujer lo apapache y se ponga en esta parte de la mujer. Tengo pénalada de que me abrazar. Tengo mamá. No, vaya, jajajaja. Hay que darse un niño pequeño, hay que enseñar. Es el abrazo del fresco. Ese es el abrazo del fresco. Hoy no tengo plata. Pero espérate, pero espérate. Pero recreación con las brancos. La idea... No, pero la idea era de que lo hicieras con las brancas. Y que lo hicieras. Es que en mí ese abrazo va a ser diferente, pero se va a sentir muy contento. Ese es el último. Y yo te lo voy a dar, ven. Yo te explico, aunque lo dirías así. Oye, es mejor el pierno. ¿Sería este? El abrazo mudo. ¿Cómo sería? Silencio. No sabés nada lo que te espera más ratito. La media sorpresita que te tengo aquí abajo. Ojalá duréis más que el otro día. Mira que con cinco segundos a nadie. Y otros le dicen, el conejo mejor dicho. Gracias equipo. Una buena onda. Gracias por informarme. No, pero es que fuera broma. Me faltó un abrazo y yo lo noto. No, en serio. Abrazo Aeropuerto. ¿De Aeropuerto? ¿De Aeropuerto? Después de tanto tiempo que vienen de lejos. Es casi un koala. Pero no va para koala. Pero la niña más, no sé por qué levanta la patita. Vamos. Es muy sin emoción. Es así. ¡Ahhh! ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Qué hay! Ese es con amor. ¿Estamos poniendo? No, está bien. Es con emoción. Pero ese es el abrazo de Aeropuerto. Es más bacán. ¡Ay! Es más lindo. Y hay otro abrazo más. ¿Cuál? Que este. Mira, mira el que tiene. Porque tiene que ver con... No. El abrazo es como de fútbol. Y también de otros momentos que son claves. Mira, ven. ¿Qué? Pero mira. Baja. Que es como ahí. ¿Cachai? Que es como ahí. ¡Ah! El otro gol. Ganaron el campeonato. Es otro abrazo. Sí, puh. ¿Cachai? Y tengo otro más, pero... No. Mejor no. Mejor no.